Estamos aquí en lo que es México Oye, qué bonito es ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, no soy Luis Miguel ¿Cómo está? Hoy cumplo años Hoy cumplo años El viejón, o sea yo Y venimos a celebrar A jugar golf Porque es uno de mis deportes favoritos Y como aquí En McAllen no hay El lugar donde yo quiero practicar Viene el golf Pues bueno, pues me vine al Trip Top Golf Aquí ha venido mi hija Y dice que está muy bueno En realidad No creo que vayan a poder contra mí Yo Tengo hoy un uno En diez ocasiones tengo trofeos Que están en los primeros lugares Allá en Quintana Roo Y en Nube también por gira En lo que es el Reino Unido No, que se crean Hombre, no sé ni madre El golf Vamos a ver cómo nos va Aquí en Top Golf McAllen 3.24 3.24 3.24 3.24 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no.